Martes 4 de diciembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Atención, de manera sorpresiva, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Esto después del escándalo por el supuesto cobro de diezmos en el que se le involucraba. La ex vicepresidenta se despidió mediante un video que se hizo público la tarde del martes. Queridas ecuatorianos y ecuatorianas. El video fue remitido hasta la redacción de nuestro noticiero en horas de la tarde. En la parte medular, la vicepresidenta hacía un anuncio inesperado. Y si bien el presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que suma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. Esta decisión la toma María Alejandra Vicuña 24 horas después de que el presidente la dejara sin funciones. La renuncia de Vicuña se da luego de las denuncias del supuesto cobro de diezmos cuando ejercía la función de legisladora. En el video, Vicuña rechazó esta denuncia que calificó de temeraria, que renuncia a su cargo para defenderse libremente, aseguraba. Estaré siempre dando la cara, con la frente en alto, como solo la gente honesta puede hacerlo. Me defenderé como ciudadana, no desde la vicepresidencia, a pesar que todos sabemos que esta canallada es por el cargo que ocupo. Que su renuncia busca abonar para la tranquilidad del país, que el presidente Lenín Moreno no merece vivir en medio de rumores de inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Y que su paso al costado busca darle al presidente libertad para que pueda escoger a alguien de su confianza, para que lo acompañe. Al presidente y al gabinete les deseo que la razón también les acompañe en el ejercicio de sus delicadas funciones y el mayor de los éxitos en beneficio de todos los ecuatorianos. Así, con este mensaje en video, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña oficializó su renuncia al cargo. Informo Javier Gallo. El secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, mencionó que es la Asamblea Nacional la entidad que debe aceptar la renuncia de María Alejandra Vicuña. Esta deberá notificar al presidente de la república para que envíe una terna con los nuevos postulantes a la vicepresidencia. La vicepresidenta hoy día ha presentado su renuncia, la asamblea tendrá que asumirla, el presidente tendrá que decidir cuál es el perfil y la persona no se ha discutido todavía. Repito, es muy pronto para ello porque se acaba de recibir la renuncia. El presidente lo que hizo ayer es simplemente encomendar las funciones, eso garantiza a los usuarios de la seguridad social, a las personas beneficiarias de la reconstrucción y a las de la economía popular y solidaria que el trabajo se sigue porque es lo que le corresponde al gobierno nacional y mientras se tomen las decisiones del caso, tanto la asamblea con la renuncia como el presidente con la terna, no podemos hablar ni de perfiles ni de personas. Y dentro de la Asamblea Nacional ya suenan los nombres de quienes podrían reemplazar a María Alejandra Vicuña en la vicepresidencia. En la oposición ratifican en la necesidad de que el presidente pueda escoger libremente a la persona que lo acompañe en sus funciones. La asamblea se aprestaba para este próximo jueves a analizar el pedido de permiso solicitado por la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Desde acá se aseguraba que era necesario que Vicuña presente su renuncia. Mire, el hecho de que el presidente de la república haya dicho que le libera de las funciones, eso quiere decir que ya no le quiere en su equipo, que ya no confía en ella. En el oficialismo decían que era necesario esperar para conocer qué decisión toma la vicepresidenta, envuelta en medio de los escándalos de corrupción. Lo que sí debemos reconocer es que es una situación muy difícil para la actual vicepresidenta, no sabemos en qué va a terminar todo esto. Creo que es importante permitir que los procesos se cumplan, creo que es malo adelantarse. Si bien hay muchas especulaciones, nosotros creemos que es importante esperar que las cosas se vayan dando y en base a eso pues articular. Pero esa renuncia se concretó la tarde de este martes. En la asamblea están conscientes que es necesario tener un plan B para aplicarlo una vez que la renuncia se oficialice. Es más, por acá ya suenan los nombres de quienes podrían reemplazar a Vicuña en el cargo. Bueno, cuando suenan estas cosas es verdad que los nombres empiezan a salir. Creo que hay varios perfiles que se han mencionado acá dentro de la asamblea. Por supuesto está el perfil de nuestra presidente de la asamblea, que es un posible perfil. Pero insisto, creo que los responsables es esperar que se vayan dando los hechos y pues finalmente no adelantarnos. ¿El nombre de María Paula Romo también podría ser roto? Se ha escuchado también en redes ese nombre, es una posibilidad. Con este nuevo escenario y tras la renuncia de la vicepresidenta, la asamblea deberá prepararse para recibir la terna presidencial con los nombres que buscarán reemplazar a Vicuña en la vicepresidencia de la República. Informo Javier Gallo. Las denuncias por el presunto cobro de diezmos obligó a la hasta hace poco vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, a presentar su renuncia al cargo. Con esto ya suman dos ex vicemandatarios del actual régimen que salen por verse envueltos en procesos penales. Fue el 4 de octubre del 2017, dos días después, que el vicepresidente Jorge Glass fue detenido por actos de corrupción vinculados a la brasilera Odebrecht, que el presidente Lelín Moreno, mediante decreto ejecutivo, designó a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta del Ecuador. El 4 de enero del 2018, Moreno envió a la Asamblea Nacional la terna para elegir al sucesor de Glass, de la cual fue designada por el Poder Legislativo Vicuña, con 70 votos a favor. El 7 de enero fue posesionada. Queda usted constitucional y legalmente posesionada como vicepresidenta de la República del Ecuador. Felicitaciones. Su trabajo giraría en torno al área social. Somos un gobierno de un diálogo que escucha, que entiende razones. Usted tiene la responsabilidad histórica de no traicionar este mandato que el día de hoy entregamos a usted. Sin embargo, a los pocos meses, a la vuelta de 10, a Vicuña en noviembre se le tornaron literalmente negros los días, tras la denuncia de un ex asesor de ella cuando se desempeñó como asambleísta. Ángel Zagbay la responsabilizó del cobro de diezmos para la alianza bolivariana alfarista ABA. En la asamblea se hablaba de acciones a tomar. Se requiere hacer una comisión que investigue si es que existen los elementos necesarios para iniciar el juicio político en contra de la vicepresidenta. Vicuña salió al frente de la acusación en su contra sin negar haber cobrado los denominados diezmos. El financiamiento fundamental de las organizaciones políticas proviene del aporte de los militantes. Eso expresa, obviamente, el propio Código de la Democracia. La Fiscalía General del Estado inició una investigación. La acusación llegó del actor político Andrés Páez, que hablaba no solo del cobro de diezmos. La concusión, por un lado, que por si acaso es imprescriptible. Por otro lado, el tráfico de influencias que en apariencia también se ha cometido. Y hay un tercer delito que también está en sospecha, que es el enriquecimiento ilícito. El 3 de diciembre, Vicuña solicitó licencia hasta el 31 de diciembre para poderse defender de las acusaciones. Más tarde, el presidente Moreno tomó decisiones. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. En reemplazo de Vicuña, Moreno temporalmente designó a José Augusto Briones, secretario general de la presidencia. Este 4 de diciembre, Vicuña oficializó su salida del régimen. Hoy presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que suma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. Así dispuesta según ha manifestado a enfrentar la justicia, informó Héctor Romero. Y el gobierno busca abrir un canal de diálogo directo con las diferentes bancadas dentro de la Asamblea Nacional. En la legislatura ven con buenos ojos la iniciativa que ha sido anunciada por la ministra del Interior, María Paula Romo. Una línea directa. El anuncio lo realizó la ministra del Interior, María Paula Romo, la mañana de este martes. El gobierno busca abrir un canal de diálogo directo con las diferentes bancadas en la Asamblea. Voy a enviarles a todos los jefes de bancada de la Asamblea Nacional de los distintos partidos políticos un pedido formal, oficial, escrito, de ser recibida en una reunión de su bancada para tener una línea directa de comunicación entre los sectores políticos representados en la Asamblea y los sectores políticos que estamos en el gobierno. El objetivo, encaminarse a un trabajo coordinado, pues lo que se busca es que temas sensibles como el económico y el político puedan ser dialogados en búsqueda de salidas rápidas por el bien del país. Ninguna bancada es hoy igual a la bancada que se instaló hace 18 meses. Entonces la política, la institucionalidad política también está muy golpeada y esto por supuesto es parte de un ambiente de definiciones, de nuevos arreglos políticos institucionales. Y en la Asamblea ven con buenos ojos este anuncio. Dicen estar dispuestos a recibir a la ministra para trabajar en conjunto, sobre todo en estos temas sensibles. Bueno, saludo esa posición, me parece correcto. Lo que le faltaba a este gobierno es un vocero o una vocera que nos diga la verdad, que articule un trabajo con los diferentes poderes del Estado. Eso es sano. Yo creo que si son temas que realmente importan a la ciudadanía, que son para el bienestar ciudadano, que son para viabilizar un país mejor, yo no vería ningún inconveniente para que esta reunión se pueda llevar a cabo. Pero que es necesario que los temas a tratar sean públicos para evitar cualquier suspicacia en torno a posibles acuerdos por debajo de la mesa. Esa reunión puede ser beneficiosa siempre y cuando hablemos de democracia, siempre y cuando hablemos de desterrar la corrupción. Y acá concuerdan en que es necesario abordar temas como el económico, pues es el más complejo actualmente. Creo que es importante que la secretaria de la política encargada pueda dialogar con todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional. Nosotros como bancada legislativa también le pediremos a ella una reunión de trabajo en los siguientes días. La ministra ofrece un diálogo sincero y directo. Afirma que quieren dejar atrás las viejas prácticas de las componendas y que lo que espera es que tras este encuentro que podría darse esta misma semana, la Asamblea y el Ejecutivo puedan mantener una relación más fluida. Informo Javier Gallo. Como un tema político califica el ex procurador Gustavo Medina a la investigación iniciada contra el contralor Pablo Sely y el ex fiscal Paul Pérez, a quienes se los acusa de usurpación de funciones. Criterio compartido por el experto en derechos Salín Zaidán. Las reacciones no cesan por la investigación que inició la fiscal Ruth Palacios en contra del ex fiscal Paul Pérez y el contralor Pablo Sely tras la denuncia presentada por el ciudadano José Regata, quien habla de supuesta usurpación de funciones para el ex procurador general del estado Gustavo Medina. Existe una sola finalidad. Una zancadilla de carácter político-jurídico, porque el mundo de la política, cuando quiere recurrir a las normas, les da a ellas el alcance que interesa a sus pretensiones. El experto en derechos Salín Zaidán cree que es necesaria la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que explique la designación del contralor y el ex fiscal Pérez. Creo que hay que diferenciar las dos situaciones. Una es la del contralor, que sí tiene respaldo en el artículo 33 de la ley orgánica de la contraloría, y otra es la del fiscal encargado, porque la figura de fiscal encargado no existe en el argumento jurídico. Habría que revisar en qué momento en la línea de tiempo justamente se expide el mandato de designación de autoridades y se incorpora el artículo relacionado con los encargos. El contralor Celi cree que todo responde a intereses políticos. Creo que eso es lo que extraña. Celeridad para procesos sin sustento contra autoridades legítimas y lentitud en procesos en cambio legítimos planteados por autoridades en funciones. La fiscal Ruth Palacios defiende su accionar. Toda investigación que se realice en fiscalía tiene dos propósitos, o reunir elementos para proceder al archivo, o en su defecto reunir elementos para formular cargos. Eso es lo que hacemos en todo caso que llega a fiscalía. Informó Héctor Romero. En otro tema, el presidente Lenín Moreno y su homólogo de Colombia, Iván Duque, suscribieron la declaración de Quito, en la cual se establecieron siete temas prioritarios para fortalecer las relaciones entre ambas naciones. Los mandatarios reafirmaron la lucha contra el narcotráfico y la tensión de las necesidades en zonas fronterizas. Fue durante el séptimo gabinete binacional entre Ecuador y Colombia, desarrollado en Quito, que el presidente Lenín Moreno y su homólogo Iván Duque, suscribieron la declaratoria conjunta, que busca mejorar las relaciones de ambas naciones, mismo que abarca siete ejes. Seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales, y los asuntos fronterizos y los temas de migración. Por eso estamos aquí, trabajando por nuestros compatriotas. Ejes dentro de los cuales se avanzó positivamente en más de 40 asuntos de carácter binacional, que permitirá atender de manera directa las necesidades de las dos zonas fronterizas, señaló Duque, por lo cual los mandatarios ratificaron la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. La cooperación entre nuestra fuerza pública permitirá asestar golpes cada vez más contundentes contra estas formas de criminalidad, y valoro, presidente Lenin, su énfasis, al igual que el miedo, de cero tolerancia con cualquier forma de crimen. Destacó la cooperación en materia de energía, transporte y telecomunicaciones, resaltando además los avances en la exploración de mecanismos para mejorar el comercio entre ambos países. Reducir algunas áreas en las que habíamos tenido conflictos en el pasado y hacer una apertura productiva que permita a los dos países ganar de manera progresiva en el desarrollo del comercio. En tanto, en los temas sociales, culturales y ambientales también se produjeron importantes avances sobre los cuales se pretende seguir aumentando los elementos de cooperación, aseguraron. En este marco, el primer mandatario de Ecuador informó la creación de un fondo binacional de desarrollo fronterizo. Que va a permitir sacar adelante los proyectos en común. Durante este encuentro presidencial, el mandatario del hermano país aprovechó para solidarizarse con los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en frontera. Esos crímenes no van a quedar en la impunidad y que haremos todo lo posible para que las personas que están detrás de esos deleznables hechos paguen ante la justicia por lo que hicieron. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo Nacional Electoral aprobó los rubros que se podrán gastar en los próximos comicios seccionales del 2019 como parte del gasto electoral. Los candidatos a las alcaldías, así como los postulantes a las concejalías urbanas y rurales, serán los que más podrán gastar. El gasto electoral comprende los aportes económicos que reciben las organizaciones políticas de diferentes sectores. Es destinado a realizar la propaganda electoral a través de camisetas, afiches, banderas, gorras, llaveros, etc. La idea es que todos peleen electoralmente hablando en las mismas condiciones. Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó los límites máximos del gasto para las elecciones seccionales del 2019, quedando de la siguiente forma. Para binomio, prefectura, viceprefectura, total electores 12.844.849 Límite del gasto 1.955.712.87 Alcaldesas o alcalde metropolitano y municipales Electores 12.865.869 Gasto 3.238.623.84 Concejales urbanos y rurales No se especifica el número de electores, pero se destina 4.974.257.33 Y vocales de las juntas parroquiales rurales Electores 2.959.605 Señalándose como gasto 1.912.734.08 Gasto electoral que el consejero José Cabrera reconoce que en algunos casos puede exceder sin que ellos se den cuenta. ¿Es fácil controlar ese gasto? Por ejemplo, ¿cómo podemos distribuir el camiseta si es que gastamos? Es difícil, es difícil porque no tendríamos, supuestamente ellos lo que tienen que presentarles, por ejemplo, en camisetas, la factura. No tenemos otra forma de verificar si no es con las facturas que ellos nos presentan. Los justificativos deberán presentarse 90 días después del proceso electoral. ¿Es decir, se confíen a honradez de los partidos políticos y los sujetos políticos, podríamos decir en este caso? En este caso la ley no nos da para más. Al gasto electoral se añade el Fondo de Promoción Electoral, que es el financiamiento estatal para la campaña a través del presupuesto del máximo organismo electoral, destinado para la propaganda en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Informó Héctor Romero. La asambleísta Poli Ugarte oficializó su postulación a la prefectura del Guayas por CREO. Anunció que promoverá la reactivación económica del agro. La directora de la fundación Tócate, dedicada a la prevención del cáncer de mama, se desafilió del Partido Social Cristiano en agosto pasado. Hoy se inicia un cambio en la provincia del Guayas. Que ahora le toca al agro y será a través de la prefectura de Guayas. Dignidad que la asambleísta independiente, esta vez, aspira a alcanzar de la mano de CREO. Vamos a fomentar turismo, vamos a crear obra pública para generar empleo, vamos a ayudar a los agricultores, ¿cómo no ayudarlos? Con capacitación y tecnología. Cuenta que tuvo la mejor escuela de agricultura al lado de su padre y junto a su labor social a través de su fundación, Tócate, para la prevención de cáncer de mama, completa su perfil. Desde el primer día que entremos a esa prefectura, nosotros vamos con fiscalización contra Loría y a luchar contra la corrupción. Porque no es cuestión de escoger a una estrella o a un arquero de fútbol, que me encanta ver los partidos de fútbol en los estadios, pero para la prefectura, una mujer con experiencia como poliugante. El 25 de agosto, la asambleísta se desafilió del Partido Social Cristiano por diferencias internas, luego por un coideario trascendió. La discordia obedecía a la coyuntura electoral. Yo no soy de doble discurso, señores. Yo he demostrado a lo largo de 11 años de mi vida que es lo que ustedes han podido ver y tengo experiencia en la empresa privada y en la empresa pública. Se estima que la próxima semana procederán a inscribir a todos sus candidatos a la alcaldía y concejalías, para lo cual se han integrado listas con la participación de una presentadora de noticias, informó Jorge Escobar. Un presunto acto de corrupción se denunció públicamente contra el presidente de la Conalle, Jaime Vargas. Este hecho lo realizó el exdirector provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Alex López, al señalar que a través de terceros se le presionó el pago de 3.500 dólares que estarían destinados al principal dirigente del movimiento indígena del país. Y las denuncias del pago de diezmos hoy salpicaron al presidente de la Conalle, Jaime Vargas. En Puyo, el exdirector del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Pastaza, Alex López, dijo que durante dos meses antes de su salida recibió presiones a través de terceros para que pague 3.500 dólares, que aparentemente eran para el dirigente indígena. He sido presionado para que se entregue 3.500 dólares a una persona de la Conalle para poder solventar cierta necesidad. ¿Se habla que sería la situación del presidente de la Conalle el que estaría detrás de esos favores? Considero que sí, yo creo, y esa fue parte de la presión que se tuvo. Vargas rechazó que eso sea verdad. Reconoció que fue el quien pidió al gobierno el nombramiento de López, por lo que su cambio sería la razón de la denuncia en su contra. Desconozco de lo que está diciendo y hoy hemos acordado conversar con la persona de dónde saca qué es lo que pasó, porque topar nombre del presidente y también de la Conalle es sagrado. Sin embargo, este hecho será el eje central de lo que tratará una asamblea extraordinaria de la CONFINAE que fue convocada para este viernes en su sede de Unión Base cerca de Puyo. Es importante debatir, aclarar esta situación que está haciendo daño a la organización regional y a nacional. Para el presidente del Parlamento Indio Amazónico, el Shuar Rafael Pandán, las denuncias en contra del presidente de la Conalle son graves y señaló que serían tres las presentadas judicialmente. Por ello dice que se impone la reestructuración del Consejo de Gobierno de la organización a corto plazo. Por lo menos hasta hoy hay tres denuncias que han llegado. Nosotros no estaremos bajo ningún concepto en cubrir o proteger o socapar algo que, según las informaciones que tenemos, es indefendible. Informó Kélito Apanta. En Ecuador fue desarticulada una red transnacional dedicada al delito de pornografía infantil. Cuatro personas fueron detenidas. Se trata de un trabajo internacional en el que participan 27 países de Europa y América Latina. En esta ocasión el operativo se realizó en Ecuador. Los allanamientos para dar con los cuatro supuestos pornógrafos se realizaron en las provincias de Pichincha, Manaví, Los Ríos y Guayas. Estamos trabajando en coordinación. Hoy nos tocó operar al Ecuador y de lo cual se ha desarticulado a esta organización transnacional de coordinación con la Interpol. Según las investigaciones, los sospechosos se vinculaban ilícitamente a través de dispositivos móviles para la transmisión, descarga y almacenamiento de material con contenido pornográfico infantil. Tenemos todos los elementos suficientes que logramos probar de esta pornografía infantil. Menores de 16 años todos. Menores de 16, 14 y edades mucho más tempranas. Su medio de interacción es la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, afectando de esta manera a niños, niñas y adolescentes a nivel nacional e internacional. Esto ha sido una investigación iniciada por la unidad especializada de ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid. El trabajo coordinado busca desbaratar redes que operan a nivel internacional. Hasta el momento los operativos han permitido capturar a 50 personas en diferentes partes del mundo. Hay que destacar que Ecuador ha sido uno de los países más eficientes, tanto en la identificación como en la rapidez a la hora de trabajar. El trabajo coordinado no se termina. Los resultados han sido positivos. Buscan acabar con redes que operan a nivel mundial vendiendo y traficando con material pornográfico, donde los protagonistas son menores de edad. En Quito informó Iván Casamen. Una improvisada bodega fue allanada por la policía colombiana, en donde se encontró decenas de canecas de combustible ecuatoriano. El tráfico del carburante se da por los pasos informales y el puente de Rumichaca. Existen varias personas de nacionalidad ecuatoriana detenidas. El contrabando de combustible desde Ecuador hacia Colombia se hace habitual en esta frontera. La policía del vecino país logró desmantelar una bodega en donde se almacenaba el carburante ecuatoriano, que llega bajo distintas modalidades para ser comercializado. Autos pequeños con doble tanque, camionetas y hasta motocicletas son parte del inícito. Encontramos la bodega, una ciudadana colombiana que estaba trabajando ahí en ese lugar de manera ilegal, donde le logramos aprender 350 galones de ACPM y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El subsidio del combustible que mantiene el país es lo que hace atractivo el negocio en el otro lado de la frontera. No solo el puente de Rumichaca es utilizado para el contrabando. Los distintos pasos informales son el vínculo para lograr pasar el carburante. En lo que va del 2018, alrededor de 36 mil galones han sido incautados. Nos complican un poco la situación laboral, como son el subsidio que hace el país ecuatoriano a este producto. Siempre que hay una diferencia en el precio tan marcada, pues ayuda a que se presente este tipo de fenómeno. Los vehículos que son sorprendidos en los operativos, tanto en carretera como en las improvisadas bodegas, terminan incautados. Un gran promedio son ecuatorianos. El galón de gasolina en Ipiales cuesta alrededor de 2 dólares con 70 centavos, mientras el diésel 2 con 50. Llevamos un total de 66 vehículos, una cifra también bastante elevada. Ecuatorianos son 36 vehículos que han sido aprehendidos. Desde Ipiales, Nariño, informa. Miriam Enríquez. Operación Mega Impacto 23 permitió la desarticulación de tres organizaciones delictivas. Los equipos policiales trabajaron en Quito, Santo Domingo y La Concordia. En total, 21 personas fueron detenidas. Norte, sur, oriente y occidente, por todos los puntos del Distrito Metropolitano de Quito, agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, con el apoyo de grupos tácticos y la fiscalía, buscaban a presuntos integrantes de dos organizaciones delictivas. En la capital, 16 allanamientos para desarticular dos estructuras delictivas dedicadas al robo de domicilios, a personas, roba unidades económicas, bajo la modalidad de estruche. Esperan que las personas salgan de sus viviendas y justamente ingresan, estrochando las casas, ingresan y proceden a robarse. Una de las presuntas bandas desarticuladas estaba conformada por nueve miembros con vínculos familiares. La particularidad, eran oriundos de chimborazo, es decir, hablaban en su propio idioma. Esto como un modo de operandi para evitar que el común de las personas se enteren de lo que conversaban y planificaban. Ellos hablaban siempre el idioma quichua y se comunicaban así entre ellos. A la misma hora, de forma simultánea, agentes policiales ingresaban a cinco domicilios ubicados en las ciudades de La Concordia y Santo Domingo, en busca de los integrantes de otra supuesta banda. Los seguimientos e investigaciones permitieron a los agentes de la UIA identificar a cinco sospechosos de estar inmersos en delitos como robo de vehículos, así como autopartes bajo la modalidad de estruche y extorsión y robo en ejes viales. Se ha logrado recuperar un gran vitara con chodevino reportado como robado y una camioneta también reportado como robado. Noche y madrugada de intenso movimiento, muchos se despertaron antes que la alarma suene. Los policías saltaron cerramientos, acabaron con seguridades. No hubo obstáculo que detenga la operación Mega Impacto 23. No se presten para estar pagando rescates porque hay veces que a más de perder el vehículo pueden perder también el dinero que entregan por concepto de rescate. ¡Alto policía! El gran total, 21 allanamientos, 21 detenidos, tres presuntas organizaciones desarticuladas que trabajaban independientemente pero dedicadas a los mismos delitos. En Quito informó Iván Casamen. Momento de nuestra primera pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía, por no ser sancionada con una multa de 57 dólares con 90 centavos y la reducción de 4,5 puntos en la licencia. La conductora que agredió a un agente metropolitano de tránsito en Quito ahora deberá enfrentar una pena que va desde seis meses a dos años de prisión. No es el primer caso que se ha registrado en los últimos días. En redes sociales se han viralizado algunos ataques por parte de conductores a los agentes de tránsito. Este es el momento en que una conductora que transitaba por el sector del Hospital Baca Ortiz en el norte de Quito intenta evadir a la gente que solicitaba sus documentos porque estaba invadiendo el carril de la ciclovía. La mujer pone en marcha el vehículo e intenta arrollar al uniformado, el mismo que pierde el equilibrio y cae en el capó del automotor. El vigilante insiste varias veces que se estacione, pero la conductora da retro y acelera, cruzándose incluso el semáforo en rojo. Unas cuadras más adelante la mujer fue detenida y puesta a órdenes de las autoridades. Nuestro malestar, nuestra indignación como agencia metropolitana de tránsito porque en lo que se pudo observar fue que más que una agresión, fue un intento de atropellar con el vehículo a la gente de manera deliberada. Tras una audiencia de flagrancia por la denuncia de ataque y resistencia, el juez determinó medidas cautelares para la conductora, quien tiene que presentarse ante las autoridades dos veces por semana. Si es que se califica como ataque y resistencia, podría tener una sanción de seis meses a dos años, dependiendo ya de los atunantes, agravantes o cómo se lo trate durante el proceso. Por eso que le respeta el BAB le va a pisar. Sin embargo, de haber sido sancionada por el agente de tránsito, la conductora habría recibido una infracción de quinta clase, es decir, el 15% de un salario básico unificado y 4,5 puntos menos a la licencia. Informó Sara Naranjo. Las cámaras de seguridad captan los momentos exactos en los que un sujeto asalta a un conductor en la vía Adaule, a la altura del kilómetro 5 de la ruta. La policía investiga el caso. Que este tipo de acontecimientos se venían repitiendo en la vía Adaule. Es por ello que uno de los habitantes de la zona se dedicó a grabar el ilícito. Observe bien al sujeto que tiene gorra. Parece un transeúnte más. Va caminando por la vía cuando de pronto... En cuestión de segundos se escondió. Aquí uno de los habitantes de la zona nos dio lujo de detalles, santo y seña, de cómo operaba este individuo. Hay una fábrica abandonada que uno cuida ahí, uno hace limpieza y todas esas cosas ahí, pues el señor estaba ahorita, siempre se metía acá, pues y ahí el man ya comenzó a querer andar robando por aquí, entonces la gente ya lo había visto, entonces le ha estado dando seguimiento. Entonces por eso es que él vive por la parte de lo que le dicen a Poza. Y que justamente para escapar, lo hace por este callejón. Este es el callejón en donde se mete, ya cuando sales fuera de cámara. Ya, exactamente, cuando ya sales fuera de cámara. Este es un camino, este es algo normal que coge la gente para subir a sus hogares. Este es un camino que ingresan a cada domicilio de la gente que va para arriba del cerro o la gente que vive aquí abajo. Eso no es peligroso ni nada por el estilo, sino que él buscó este camino porque es el único camino que no va a poder entrar a la ley en un patrullero, en una moto, a seguirlo. De ahí que la Policía Nacional ya está emprendiendo los operativos respectivos para capturarlo. Quieren que en el lugar no vuelva a existir hechos como este. Ante este caso aislado, se podría decir, de este sujeto, ya las unidades de inteligencia tienen el video, las fotos de este individuo y están trabajando. Esperemos que en los próximos horas o días pronto den el resultado de la captura de este sujeto. Informó Julio César Saúl. Un video aficionado captó una pelea entre colegialas ocurrida en Pascuales, al noroeste de la ciudad de Guayaquil. El hecho ocurrió cuando las jóvenes salían de su establecimiento educativo. Esto ocurrió en Pascuales. En un video aficionado se muestra a dos jovencitas golpeándose. Un violento encuentro que al parecer tuvo lugar a la hora de salida del colegio. A bordo de una trisimoto, ellas se halan el cabello y entre puños terminaron lastimándose, a pesar de los intentos de separarlas. Tras varios minutos de riña, más personas se unen para tratar de calmar la situación. Incluso se escucha como otras personas incitan a que continúe el pleito. Hasta que una de ellas desiste y se retira de la escena antes de que lleguen agentes policiales. Se trata de otra pelea entre colegiales registrada en filmaciones. Informó Adriana Peralta. Cuatro personas resultaron heridas durante una balacera registrada en una urbanización de Porto Viejo. Los afectados fueron llevados a una casa de salud. El hecho ocurrió en la urbanización María Succión, en la parroquia Picosa, en Porto Viejo, provincia de Manali. Dos sujetos a bordo de una motocicleta y encapuchados llegaron, sacaron sus armas y empezaron a disparar a un grupo de personas que se encontraban reunidas. El hecho fue reportado a la policía que inmediatamente llegó con sus unidades especiales. A los heridos se los trasladó hasta diversas casas de salud de Porto Viejo. ¿Y a cuántas motos llegaron? Una. Una sola motos. Sí, una sola motos. Cinco heridos. ¿Cinco personas fueron trasladadas ya? Sí, un menor de edad. Un menor de edad. Tendrá... ¿Tiene conocimiento? ¿Los conocían a ellos? No, no, no lo conocían porque venían tapadas la cara. En tanto, personal de criminalística de la Policía Nacional recuperó indicios en el lugar de la balacera. Hemos levantado algunos restos balísticos, tenemos cinco vainas percutadas y tenemos tres balas que se lograron levantar aquí en la escena. Aparentemente es alguna venganza. Según la versión de los moradores, eso es lo que indica. De igual forma se montó un operativo el mismo que no tuvo los resultados del caso. Quienes viven en el sector piden mayor resguardo en esta zona. La Policía Nacional alertó sobre un posible atentado contra el periodista Fernando Villavicencio y el exasambleísta Cleber Jiménez. La información sobre la amenaza proviene de una fuente de Colombia. El día 22 de noviembre habría llegado a oídos de las autoridades ecuatorianas la información por parte de un sujeto colombiano que aseguró que grupos irregulares estarían planificando atentados con explosivos en Ecuador. Señaló a dos posibles blancos, Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez. Pero tuvieron que pasar siete días para que la denuncia sea formalizada en fiscalía y sea dada a conocer a las posibles víctimas pese a la gravedad de la información. O sea, en esos siete días pudo pasarnos cualquier cosa y exijo una explicación al comandante general de la policía y a la ministra del interior por qué se guardó silencio durante siete días. Lo que sin dudas resulta curioso es que la información de la amenaza haya llegado el mismo día que Fernando Villavicencio presentó una denuncia ante la fiscalía contra el expresidente Correa y otros 40 funcionarios por el allanamiento a su casa y el despacho de Jiménez en marco de las investigaciones en su contra por la revelación de información reservada en 2013. Ambos enfrentaron dicho proceso judicial y resultaron airosos. Este es el único hecho en el que nuevamente aparecemos juntos Cleber Jiménez y quien habla. Eso también me preocupa, que se nos ubique a los dos. La fiscalía ha iniciado una investigación bajo la figura de terrorismo. Según consta en la página oficial del organismo, tanto Villavicencio como Jiménez se encuentran con vigilancia policial, así como sus familias, y ambos mantienen la expectativa de que estas amenazas no trasciendan. Se está queriendo sembrar un ambiente de caos en el país y de violencia nunca antes visto. No podemos permitir que grupos irregulares que ingresen al Estado ecuatoriano amenazara a políticos o a personajes dentro del Estado ecuatoriano. Fundamedios y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron notificadas sobre estos hechos. Informó. Carole Navasante. En las noticias del espectáculo, el grupo musical Celtic Trip mantiene una propuesta diferente que ha gustado al público local e incluso en el exterior. Usted podrá apreciar su arte y puesta en escena en estas fiestas de Quito. Los detalles les mostramos en el siguiente reportaje. Nicolás Schipper es uno de los integrantes de Celtic Trip. Él es percusionista y también toca la gaita escocesa. La música que interpretan con la banda dice es una fusión de varios ritmos. Empezamos a hacer lo que hacemos ahora que es música celta fusión con bases latinas, andinas. Y como pudieron escuchar su propuesta es diferente, sus melodías pueden levantar el ánimo de quien las escucha. Es música muy, que llama mucho a esta emotividad de estar siempre, no sé, siempre alegre. Su proyecto musical ya cuenta con la acogida del público, el mismo que en diferentes ocasiones ha disfrutado de su repertorio. Hemos tenido una gran acogida, hemos tocado en festivales bastante grandes acá dentro del país. Estamos planeando hacer giras fuera del país también. Hace poco estuvimos en una pequeña gira nacional, estuvimos en Cuenca, Guayaquil y Quito. Toda esta experiencia musical con instrumentos de viento de todo tipo, gaita, flautas, de cuerda como violín, guitarra, violonchelo, contrabajo, tambores y mucho más, lo podrán disfrutar durante estas fiestas de Quito junto a Celtic Trip. Este 5 de diciembre en nuestra casa Santa Rosa Cerveza Artesanal, que queda en Apol Ribet y 6 de diciembre. Y el 6 estamos cerrando las fiestas en el abismo aquí en la Forge y 12 de octubre. Con todo este talento no podía faltar que esta agrupación buscara expandir sus espacios y en poco tiempo tendrán una sorpresa para su público. Descansar un poco lo que es el tema de Celtic Trip en escenarios para el año que viene. Seguramente habrá uno que otro, pero no tan fuerte como hemos estado este año, para justamente encerrarnos en el tema de composición y grabación del nuevo álbum. Y con eso después también seguir proyección más al exterior. Y como no podría ser de otra manera, hasta el chullita quiteño en versión de Celtic Trip interpretarán durante sus presentaciones. Ya saben, en estas fiestas de Quito los esperan. Con la realización de Javier Rosero, informó Sara Naranjo. Interpretación que es parte de la promocional por las fiestas de Quito del Comercio TV. Es un honor para nosotros. ¡Que viva la capital de la República en sus fiestas! Este jueves tendremos transmisiones especiales para festejar a la carita de Dios. Así que no se lo pierdan. Gracias por la compañía, el cariño, pero sobre todo esta fiel sintonía. Un abrazo grande.